Aceret Sixtos recién había regresado de Alaska tras una temporada, lugar a donde había ido a trabajar. Ella tenía un hijo y era su motivación en esta vida. Vivía en San Luis, Río Colorado, en Sonora, y un día simplemente la dejaron de ver. La comunidad quedó en shock al saber quién había sido la persona que le quitó el... Fueron 7 mil dólares los que Aceret pudo ahorrar mientras trabajaba en Alaska, cantidad que tenía en su domicilio y por el cual le arrebataron. Fue el 8 de mayo que el padre de Aceret acudió a las autoridades pues había perdido todo contacto con su hija, después de que ésta le dijo que iría a cenar con un amigo. Para el día 9, las autoridades comenzaron con sus investigaciones. Y como resultado, pudieron ver que en una cámara de seguridad de un vecino de Aceret, se ve que ella ingresa al domicilio entre las 4.30 y 5 de la mañana, y ya no se le ve salir. Acuden entonces al domicilio y logran ver que en el patio de la casa hay tierra removida. Comienzan a ocupar para verificar y es ahí donde encuentran el cuerpo de Aceret. No había dudas, alguien que estaba en la casa el último día que ingresó a Aceret, había sido. Poco tiempo transcurrió para que las autoridades vieran con los responsables, pues la hermana de Aceret, de nombre Marién, de 21 años, el novio de ésta de nombre André Mateo y un tercer involucrado llamado Antonio de Jesús, fueron los actores materiales e intelectuales del fenómeno. Según las investigaciones, se pudo resolver que esa madrugada al llegar Aceret a su domicilio, estas tres personas se encontraban esperándola, y en algún momento, mientras Aceret estaba distraída, la tomaron por la parte de atrás y le cortaron el oxígeno. Esa fue la causa por parte de Aceret. Posterior a eso, hicieron un hoyo en el patio y ahí la dejaron, llevándose su dinero. En los meses posteriores, vienen los juicios y las sentencias para cada uno de ellos. Las autoridades de Sonora dicen que no habrá tregua para los culpables. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.